¿Mujer? Es muy hermosa, muy inteligente, muy capaz, muy buena persona. Aparte de ser mi cuñada, de que ella haya logrado en esta etapa de su vida, siendo reconocida por su trayectoria y su obra, para mí realmente es un orgullo. Y que seamos familia, ya que es el único lazo que me quedó de su hermano, Hugo, de mi esposo. Y bueno, así trato de transmitirle a mis hijos, a mis nietos, el cariño y el respeto hacia ella. Y bueno, muy contenta que me hayan buscado para darle esta sorpresa. Graciela, ¿cómo es en la vida cotidiana esa relación que tenés con Reina? Muy buena, ella siempre viene a visitarme, nos vemos, no muy seguido, pero nos vemos siempre. Compartimos mucho porque yo estoy sola, ella también, entonces hemos hecho viajes juntas. No, muy linda la relación. Es decir que la soledad las ha terminado uniendo y fortaleciendo ese vínculo. Creo que sí, sí. Es muy hermoso, es cierto eso. ¿Es difícil soportar la soledad o entre ustedes ambas han logrado conformar una cuestión pétrea de eso que está faltando? Y bueno, ella en lo suyo, yo en lo mío, ¿no es cierto? Distintas cosas que hacemos, ¿no? Este, y bueno, y muy unida en la parte espiritual, como decía Reina, creo que eso nos reconforta mucho tener mucha fe y estar, este, eso nos une bastante, ¿no? Este, y bueno, siempre compartimos cosas. Graciela, te queremos agradecer mucho que hayas participado, que hayas colaborado con nosotros para mantener en reserva esta sorpresa. Un beso enorme, cariños a los chicos, a todos ahí en Totoral. Gracias, gracias Reina, te quiero mucho, te queremos mucho y contá con nosotros para lo que necesites, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Reina, se me va a terminar llorando. Se nos está terminando el tiempo. Yo te dije que quería que eligieras siete líneas, diez líneas, de lo que más te impacta de tus libros, y elegiste uno, ¿cuál es? A todos mis libros los atraviesa la música, porque la música es otro de mis amores. ¿Sí? Sí. ¿Qué te gusta musicalmente? Todo, me gusta todo. Todo. Desde la Tarantela, el Cuarteto, Mozart. Muy bien. Absolutamente todo. ¿Y ya es nada? Jazz, por supuesto, mi padre me enseñó a escuchar jazz, mi mamá me enseñó a escuchar boleros. Muy bien, muy bien. Me encanta todo. Bueno, a ver. Entonces, por eso elegí un fragmento de cinco hombres que se refiere a la música. A ver. Y dice, luz y agua, la música era un manantial brotando por los rincones, escurriéndose por las hojas, los cristales, llenando con su rumor el espacio y quedara allí suspendida. Entonces, cerró los ojos y como por un mágico encantamiento, lo invadió la inequívoca sensación de que flotaba en las aguas de un remanso verde y transparente. Viviría aquí toda la vida, pensó otra vez, mientras sus miembros, todos sus huesos se ablandaban. Es hermoso. Es la música. Es hermoso. Es hermoso. La música que te entra como el agua. Vos sabés que este programa está terminando, o sea que el ciclo termina, sos la que despide este ciclo. Y bueno, hay una pregunta que naturalmente es la que cierra el programa. ¿Quién se esconde detrás de las palabras de Reina Carranza? Yo, en parte yo, pero también la vida. La vida. Yo soy un especie de granito de arena y todo. Cada uno de nosotros es el universo entero. Y cada vez que hablamos, habla el hombre, la humanidad. Yo pienso que detrás de cada palabra escrita está el universo, Dios, el hombre entero. Señora, ha sido un gusto y un privilegio poder cerrar este programa con vos. La verdad que nunca me imaginé una cosa así. Prácticamente inmerecido. No, para nada. Absolutamente para nada. Maravilloso. Nosotros empezamos brindando, nos despedimos brindando. Y felices fiestas. Feliz año. Feliz año a todos. Nosotros nos vamos. El agradecimiento naturalmente nuevamente a toda la gente del canal, a los directivos del canal, a los compañeros, a los que han colaborado para que este ciclo pudiera estar en el aire. Y a la gente de Virtua Media, a Eduardo Chapeta, a María Fernanda Casas de Guillot, que también han puesto mucho empeño para que todo esto pudiera salir adelante. Y la esperanza de que, bueno, el próximo año nos podamos reencontrar nuevamente aquí en Canal 10 con Detrás de las Palabras. Que tengan muy buenas noches, un muy buen año. Empiecen otro mucho mejor, que el 2010 sea venturoso para todos. Y si Dios quiere nos volvemos a encontrar en el 2010. Chau. Felicidades. Felicidades. Felicidades.